¡Suscríbete al canal! 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 Pues mira, ahorita yo pienso que ya tenemos una buena ganadería, pues pensamos que están muy buenos los toros, entonces queremos nosotros proyectar, realzar nuestro pueblo de Alistá porque es de usos y costumbres y de buenos jinetes, como hay un Andariego, un Botitas, un Selecino López, un Víctor Ruiz, un Forajido, son grandes jinetes que han salido de Tlalistá y algún día nos gustaría que mismos nuestros propios jinetes de nuestro pueblo montaran los toros, porque no, todo se podría. Yo pienso trabajar con los jinetes, irme de la mano con ellos, a mí no me gustaría porraciar a los jinetes, fíjate, porque si tú te das cuenta, ahí está la evidencia, ahí está mi cajón, es un cajón muy bajito, muy cómodo, cuando yo juego con los jinetes yo siempre les doy una espuela que me fijo primero que la espuela esté chica y si yo la veo muy brava yo les digo, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un lazo de dos hilos, pero pone tu cinta a la espuela y nos vamos de la mano, o sea, yo lo que la ganadería quiere proyectar es espectáculo, no tanto por resear al jinete, porque fíjate que yo he visto que muchos jinetes a veces el toro lo lastima y al final de pasos ahí los dejan, ahí abandonados, nadie le da el apoyo, pues y eso yo no quiero, porque como ser humano nos duele ver un jinete acostado o tirado sin que alguien le dé un apoyo. Yo pienso que ahorita es proyectar más que nada lo que traemos, lo que viene de animales, porque la verdad yo siento que los animales ahorita están muy chavillos y van a dar todo su potencial, y más adelante quizás hagamos una propia pie de cría de comprar unas vacas o tener otras vacas y hacer pie de cría y ya tener nuestros propios toros que nazcan aquí en el rancho. Tuvimos un toro que fue muy bueno, lo tuvimos muchos años y fíjate que ese toro salió de una yunta y muy buen toro, aquí me recuerda a un Víctor Ruiz, un Celestino López, un Monse, fueron muchos jinetes buenos que se le vieron a ese toro, fíjate, y donde iba ese toro limpiaba el ruedo, muy bravo, muy bravo el toro. Y entonces hubo una ocasión que un muchacho lo montó y a medio ruedo lo tiró, pero como ya sabía el muchacho que el toro cuando caía al jinete lo buscaba, entonces se acostó a medio ruedo y no se movió el jinete. Y ahí el toro nomás lo lió y se fue para otro lado y ahí se quedó tirado al jinete hasta que lo lanzaron. Y decía la gente, ¿qué le hizo o qué? ¿Por qué estaba ahí acostado? Pero no sabía la gente de tanta bravura que era el toro. Y ese toro, pues antes no sabía que los toros se cotizaran, entonces mi papá lo vendió para carne, y cuando nosotros vimos el toro, pues lloramos. No había valor como ahora, porque tú sabes un toro de jaripe, ahorita muchos ya lo siguen, que ya lo ponen hasta arriba. Y en ese entonces no. Yo estaba con mi sobrino de chiquitillo cuando mi padre le entregó la junta. No, pues este mensaje es para todos. Donde quiera que se vaya a presentar la ganadería, créalo que va a ser un buen espectáculo lo que va a llevar la ganadería y vamos a trabajar conjunto con los jinetes de la mano. Pues un saludo para toda mi gente de Tlalicé de Cabral, y no solo de Tlalicé de Cabral, sino todos los valles centrales, Sola, de todos. Y un gran saludo para toda mi gente que trabaja con nosotros de campo, los de Abasolo, San Sebastián, y por qué no, todos los valles centrales. Y un gran saludo para mis hermanos, para Rigoberto, para José Carlos, para Olivia, para Javier, para Álvaro, y toda mi paisanada que está ahí, y toda mi familia y todos. Y desde aquí un gran saludo para mis tíos, hermanos de mi papá, hermanos de mi mamá, y abuelo, desde Rancho Rincón de Analco. Y gracias por tanto apoyo que nos están brindando. El señor Macario Hernández Diezcas. Pues este lugarcito se le puso el nombre de Rincón de Analco por el camino que viene a este paraje se llama Analco. Y aquí donde estamos es el Rincón de Analco porque ya son las últimas tierras que colindamos con San Sebastián Tutla. Por eso se le puso Rincón de Analco. Desde que vengo creciendo mi trabajo ha sido el campo. Desde la edad de 12 años ya arriaba yo una ayunta de trabajo. Pues yo he tratado de abonar los terrenos para que me produzcan, pues, abono de ganado siempre le he puesto a las tierras. Para tener producción, pues, ¿no? Yo me dedico, este... Como le digo al campo, mucho tiempo, y después ya me puse a sembrar chile de agua, tomate, tomate, ajo también. Eso ha sido mi trabajo desde... hasta ahorita, pues. Aquí en este lugar ya tengo como 35 años viviendo en este lugar. Ahora sí que, gracias a Dios, todo lo que yo siembro se me da. El maíz, el frijol, todo lo que he sembrado, sí, me ha dado buenos resultados. La edad de que ya empiezo a tener toros son como alrededor de 1970, empiezo a tener una ayunta, después de otro toro, y así me fui teniendo toros. Y desde que yo vivía con mis padres, nos metimos, él tenía toros así de trabajo, y nos gustaba llevarlos a raripeo, pues. Y ya de que a partir de mis padres, entonces ya hice ya, ahora sí que mi ranchito, pues, poco a poco. Entonces igual, de esa misma manera. Compraba yo una ayunta de trabajo, ya los metemos a, este, a probar en las fiestas. Y así fuimos empezando poco a poco. Hasta, hasta ahorita, pues, ¿no? Hasta ahorita que ya, ahora sí que mi hijo, Rigoberto, pues ahora sí que dio un paso más adelante, pues, ¿no? Porque nosotros desde tiempo sí tenemos, tenemos toros de reparo, pero pocos, ¿no? Hasta unos ocho, nueve han llegado, hasta diez. Pero ahora, él, no, pues, compró veinte toros americanos, ¿no? Pero antes era, vamos a decir, la fiesta era diferente, pues. Nos conformamos, llevamos ahora sí que voluntariamente los toros en los pueblos circunvecinos. Nos daban un regalo, una botella de licor, un calzón de cerveza. Eso era nuestro regalo, pues. No había ningún, ninguna moneda, pues, ningún peso. Todo era gratuito. Pero ahorita ha ido cambiando, pues, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, un evento, pues, ya pagan al ganado, ¿no? Pero antes, todo era gratuito, pues. Era nomás como una afición, pues. Pues yo lo que recuerdo que, se fueron invictos, ya no nos quedaban, fue un toro que le llamamos el vallo, y luego otro, el granizo, porque después de estos, o antes y después de estos toros, tuvimos muchos también, pero sí les quedaban, ¿no? Aunque sí jugaban, pero sí les quedaban. Pero dos toros se fueron invictos, pues. Los vendí, porque ya tenía mucho tiempo, y luego, este, ya estaban gordos, y ya los vendí, pues. Pero se fueron invictos. Nos gustaba, ahora sí que, retar a los mejores jinetes del valle, pues. Que pusieran aquí de Tlalistac, pues. Uno que todavía, pues ya no montan, todavía están en el pueblo que se llama, uno se llama, este, Víctor Ruiz, Celestino López. Esos dos fueron muy buenos, y un joven muchacho de Rojas, que se llama, este, Monserrat. Pues, al principio, ese Monserrat sí le quedó al toro, pero ya después, ya no le quedaba, pues. O sea, el toro, a través de las jugadas que lo llevábamos, agarraba más condición, pues. Y entonces, ya no les quedaron, pues. Y se fueron invictos los toros. Uno era de yunta, el vallo que le llamamos. El vallo fue yunta. Y este, y el granizo, pues lo compré así nomás, como, para tener uno que otro más ganado, pues. Pero resulta que salió bueno, pues. Y sí, este, lo tuve varios años, pero jugó muy recio después de todo. Se fue invicto, pues. No hubo, y así como le vuelvo a repetir, retábamos a los jinetes, a lo mejorcito que había, pues. Y, este, le aguantaban tres, cuatro reparos. Ya ese Monser, sí, ya menos le quedaba, pues, la última vez, pero sí lo derribó, después de todo. Pero todo era pierna suelta, pues. ¿No? Todavía no entraban las escuelas. Ya después, ya entraron las escuelas, pues. Entonces ya mi hijo, este, juve, ya andaba con, por sí, con varios toros, este, a los jaripeos, pues. Pero ya, ya en ese tiempo, ya viene cambiando, pues. Ya empiezan a, a, este, a entrar puros toros con escuela, pues. Y así es como hemos estado desde mucho tiempo con el ganado, pues. Pues ahora sí, como le vuelvo a repetir, mi hijo, pues ahora sí que, era un sueño de él, ¿no? Porque él me dice, mira, dice, papá, dice, cuando me empezó a decir que iba a comprar siete toros, dice, voy a comprar siete toros de aquí americanos, dice, para que lleguen al rancho. Porque usted, dice, me inculcó, dice, ese deporte, dice, ahora, dice, yo quiero meter toros americanos, voy a comprar siete, me dice, ¿no? Bueno, si eso piensas, adelante, le dije. Pero yo al último, los últimos días, ya cuando viene el osor en el camino, ya me dice, papá, dice, no son diez toros, son veinte. Bueno, hijo, le digo, si ese es tu gusto, adelante. De todas maneras, yo voy a tratar de apoyarte, pues. Y pues ahora sí que, este rancho, ahora sí que, es mi terreno, pues, ¿no? Pero yo se los brindo a todos mis hijos, ¿no? Ahora sí que es de todos, ¿no? Entonces, yo de esa manera estoy apoyando, pues, ¿no? Ahí están sus toros, ahora sí que están ya en su casa, adentro, ¿no? Ahora su sueño, dice que, pues, de repente puede llegar, pues. Pues qué bueno, le digo, para que vengas y disfrutes también, ¿no? De tu ganadería. Aproximadamente como diecinueve años, que no lo veo. Pero sí, desde cuando él me dijo, este, me voy a ir, dice. Es triste, de no ver a un hijo, pues. Pues ojalá que pronto venga. regreses con nosotros para estar contigo otro momento, hijo. Porque el tiempo no pase en balde y ya vamos para abajo, ¿no? Entonces, espero que pronto llegues con nosotros para estar contigo otro momento, hijo. Ojalá que, pues, el público que nos apoye, ¿no? Que ojalá, primero Dios, que el ganado, pues, dé un buen espectáculo, más que nada, ¿no? Para que la gente quede con sabor de boca, ¿no? Pues, usted tiene el gusto con la señora Victoria García Hernández de aquí del Rancho Rincón de Analco. Pues para mí, yo me siento orgullosa de este lugar, porque aquí pues diario hay trabajadores y este rancho siempre está contento, siempre está alegre, más que nada, sí, con los trabajadores. Las mujeres se dedican aquí a la tortilla, a vender comida, a hacer tamales, a hacer empanadas, a vender atole más que nada. El atole es de maíz tostado, es blanco, es de champurrado y de leche. Tengo muchas amistades ahí en la Isla de Cabrera, tengo mis comadres, mis compadres, mis hijados y mucha gente que me conoce. ¿Por qué? Porque nosotros, yo siempre he invitado a mis gentes que me acompañen cuando me toca el día de que me hagan, o sea, que haga un día de jaripeo y siempre jalo a mi gente. Pues sí, yo llevo de mucho tiempo de que me buscan para madrina de jaripeo, para madrina del ruedo. Yo llevo al Padre que bendice el lugar, yo llevo mis flores y es como yo le vuelvo a repetir, pues, así es como convivo con la gente del pueblo. Voy en la fiesta, que es mi barrio chiquito, que son tres cuadras nada más del barrio de San Antonio somos. Es el 13 de junio la festividad. Y si me traen invitación para San Miguel Arcángel, también vamos. Y si me dan invitación para la Virgen de Juquila, también vamos. Porque nosotros somos muy creyentes y muy católicos y apoyamos al pueblo. No los despreciamos lo que ellos nos piden, nos dicen madrina pajaripeo, o que lleven sus toros, o que usted lleve unas madrinas. Con todo gusto voy. Sí, yo me acuerdo que ellos iban, pero iban sin ninguna paga. Iban así nada más y yo llevaba mis yaces dulces, aunque no me decían, ¿sabes qué vas a hacer, madrina? Yo iba. Yo llevaba a mis hijitos ahí, nos agrava el aguacerazo. Ahí veníamos con mis hijitos caminando porque no teníamos transporte, no teníamos ni una carreta, no teníamos nada. Venían caminando mis hijitos, el que venía cabeceando, el que venía llorando, así veníamos del pueblo, así traían los toros. Eran las horas de la noche y venimos, ahí vienen los toros adelante, los chamaquitos llorando, los chamaquitos no quieren caminar, unos cabeceando y llegamos aquí, pero alegres y contentos porque es la fiesta del pueblo. Ha cambiado un poco porque ahora los jinetes ya son pagados, las ganaderías ya son pagadas, pero nosotros nunca cobramos, nunca se cobra, desde el pueblo nunca se cobra, nunca se cobra, ¿por qué? Porque se los brindamos de corazón al pueblo y el pueblo lo sabe y el pueblo así es, pues, lo sabe. En todos los barrios nosotros les echamos la mano. Lo poco que damos, lo poco mucho, pero los apoyamos, no los dejamos. No, pues mi hijo me dijo, no, este, como 20 días antes me dijo, ¿sabes qué, mamá? Dice, le voy a dar una sorpresa, llora, mi hijo, le dije. Todavía me hizo burla, mi hijo, me voy a casar. Ay, mi hijo, le digo, qué bueno. No, mamá, dice, se empieza a reír mi hijo. Y le digo, llora. No, mamá, dice, va una sorpresa para usted. Llora, ¿qué es? No, mamá, dice, yo qué creé, dice, que compré unos cinco toritos. Llora, le dije. No, mamá, dice, ya van a llegar, dice, Sebastián, dice que poco a poco van a llegar los toros. Y me avisa mi hijo, como ocho días antes que creste, mamá, dice, ya vienen los toros. ¿Cómo? Le digo, sí, mamá, dice, ya vienen los toros, dice. Pero no son cinco, como dice mi hermano, no son otros más, porque él no me quería avisar. Ya cuando llegaron los toros aquí, ya llegaron el domingo y me dijeron, dice, qué creen, mamá, ya llegaron los toros, van a llegar ocho y media a la mañana, dice, y que creste, dice, que vienen 20 toros. ¿Cómo le digo? Yo, mire, yo sentí que, no sé, yo sentí que una cuota de agua hirviendo me echaron, porque yo no, no sé ni qué sentí, pues, me dicen 20 toros, viene, mamá, ¿cómo le digo? Yo que vi que llegaba un carro porque descargaron y la chiquita, una chiquita, mi camioneta que tenemos ahí, fue yo, no, mi compadre vino y hizo viaje y más viaje. Le digo, llora, no, mamá, son 20 toros. Yo aquí estaba. Pues que salgan bien los toros, ¿no? Las puertas las tengan abiertas a donde quiera, a donde quiera que ellos vayan, pues, que la gente quede contenta, a donde ellos, ellos, piensan realizar sus sueños. Lo que yo le decía a mi hijo, que muy pronto ven acá, para que también me esté presente, que vea todos sus toros y que él realice sus sueños de ir por donde vayan los toros también y que no se olviden de sus padres, que muy pronto vengan de donde son y que, pues, que se cuiden todos. Que se cuiden todos y que, pues, regresen a su tierra. Y todos los que se encuentran allá, pues, especialmente para mis hijos, que son, este, como es Rigo, como es, este, Oliva, como es, este, Javier Vázquez Márquez, que es mi yerno, Álvaro López López, que se encuentran allá, que muy pronto regresen también. Y también un saludo para todos los de Tlalizá, de todos los pueblos, todo, toditito, el mundo entero, vaya. Así es, un saludo para todo el mundo entero y para todas las partes que nosotros hemos ido, que no nos han cerrado las puertas, que las puertas no nos han abierto. Y aquí les mando saludos Rancho Rincuán de Nalco. A la hora del servidor Cándido Reyes. Pues ahorita nos encontramos acá en las instalaciones de Rancho Rincuán de Nalco de Tlalizá de Cabrera, Oaxaca. Bueno, pues de hecho, con la ganadería, la ganadería que son los toros mexicanos que ya tiene Rincuán de Nalco de años atrás, hemos venido trabajando en diversos eventos locales en donde se ha presentado la ganadería con el amigo Jube y con sus hermanos. Y conocemos a ellos que les gusta 6, 7 años, más o menos. Y a partir de la llegada de estos 20 toros americanos, pues la intención es llevar el rancho hacia otro nivel, ¿no? Porque pues la calidad se tiene y pues en eso estamos trabajando en todo lo que corresponde a la parte de logística, planeación y antes de ello, pues la preparación de los toros que llegaron, ¿no? Sí, claro, bueno, nuestra empresa se llama Impulsa Espectáculos. Decidí ponerlo en un momento dado ello, este nombre, porque siempre hemos tenido la inquietud de la medida de nuestras posibilidades es impulsar la actividad, no solamente el tema, en este caso nos enfocaremos un poquito al tema de la ganadería, pero sí nos interesa impulsar el tema social, cultural, el tema, por supuesto, todo lo que conlleva nuestra cultura oaxaqueña, ¿no? Y en este aspecto, artesanos, productores, artesanales, todo ello, esa parte, entonces de ahí nace lo que es el nombre de Impulsa y le dimos el espacio de espectáculos porque en este caso pues la empresa está enfocada a lo que son eventos, ¿no? Que tienen que ver con difusión de eventos tanto masivos como cortos, culturales y toda esta parte, ¿no? Todos estamos conscientes que la calidad de los 20 toros que se tienen, cabe decirlo, son demonios apretalados o ex demonios apretalados como se quiera ver, pues ya se traen una calidad por sí misma, son 20 toros que fueron seleccionados y que pues por supuesto llegan aquí al rancho a generar un parteaguas, ¿no? El antes y ahora el después. La intención es que la ganadería pues se pueda presentar en diversas partes del país, en las principales plazas del país y yo creo que todo ganadero tiene esa ilusión de poder llevar su espectáculo, de poder mostrar lo que tiene en las principales plazas caripelleras de México y en este caso pues por supuesto la ilusión se tiene, ¿no? Estamos conscientes de que se tiene que trabajar, se tiene que primero pues de alguna manera comenzar en donde estamos, en nuestro estado, que es un estado jaripellero y que conoce de jaripeo. En todas nuestras ocho regiones que tenemos son regiones que conocen de jaripeo y en donde pues estaremos próximamente buscando las puertas para poder presentar a la ganadería y poder demostrarle a la gente la calidad de espectáculo que se tiene por parte del rincón de Análpo a partir de ahora. No queremos ser arrogantes ni mucho menos, al contrario, lo que sí queremos manifestar es que la ganadería tiene muy buena calidad, tiene muy buena calidad, nosotros hemos venido probando los toros, se han venido haciendo las calas que gradualmente pues ya pasan a ser ejercitación de los animales, ¿no? En donde nosotros mismos vamos conociendo más de fondo ya a cada uno de los toros y créanme que sí se tiene muy buena calidad. También estamos conscientes que en ese sentido también estamos iniciando, ¿no? Porque tenemos que de alguna forma caminar poco a poco, Paso a paso, ¿no? Y ir dejando huella en cada uno de los lugares en donde se presente el rincón de Análpo. Sí, bueno, digo, con Juve tenemos, les repito, amistad de años atrás, no es de ahora y hemos hecho muy buena mancuerna, no solamente con él, tenemos otros amigos también ganaderos con los cuales hemos trabajado bien y creo que al final de cuentas lo que nos une es esa relación que en principio fue laboral y posteriormente ya se convierte en una relación de amistad dada la responsabilidad de ambas partes, la honestidad, la sinceridad, esa parte, la humildad y el compromiso de poder cumplir siempre nuestros compromisos, ¿no? Dado ello, pues es que deciden ellos a nosotros invitarnos a formar parte de este proyecto y una vez que conocemos el proyecto pues empezamos a aportar todo lo que nosotros consideramos que es viable para el mismo y a partir de ahí empezamos a caminar y algo que comenta es sumamente importante, ¿no? No ver las cosas de manera mecánica como netamente comercial, ¿no? Porque cuando es de esa forma se vuelve un tema muy, digamos, ahí con interés sobrepuesto, ¿no? y en este caso creo que no debe ser así. Cuando las cosas se hacen con gusto, cuando se hacen con pasión, cuando se hacen por amor al arte, como se le dice comúnmente, pues tarde o temprano llegan los resultados, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí con ellos con mucho cariño, con mucha honestidad, este, tratando de aportar lo que nosotros hemos venido recogiendo a través de los años también de, pues de diferentes actividades que hemos realizado y en eso estamos ahorita echándole para adelante y tratando de que esto vaya creciendo como debe ser y como creo que estamos 100% seguros que así va a ser, ¿no? Sí, 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 hemos diseñado, pues varios temas de acá de la ganadería, el tema logístico de la promoción, difusión, toda esa parte la llevamos y tratamos de que sea de una manera que impacte, ¿no? Evidentemente, pues hay personas a quienes les agrada, a quienes no, porque quisieran ya ver videos, muchos nos dicen queremos ver videos, pero nosotros desde la parte interna decidimos no mostrar videos hasta el día del evento, ahí yo creo que queremos que toda la gente los vea y vamos a tener una amplia difusión que válgase, pues creo que a través de ustedes vamos a hacer la transmisión madre en el streaming principal y de ahí pues te vamos a tener, tenemos ya invitados ya y confirmados a diferentes amigos de diferentes páginas, nosotros somos un proyecto, pero ojalá y hubieran muchos proyectos buenos de calidad en nuestro estado, porque eso genera, aparte de que genera un renombre para nuestro estado, genera un desarrollo económico, pues, ¿no? Estamos hablando de muchos aspectos, mucha gente que interviene para que una empresa o una ganadería en este caso pueda crecer, pero genera derrama económica y también genera el tema cultural, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? A veces uno quisiera hacer las cosas perfectas, pero por diferentes motivos a veces no salen, pero tratar de acercarse a la excelencia siempre, ¿no? Pues este proyecto me hace desde cuando mi hermano me platicó y yo le dije a mi hermano, claro, yo tengo un amigo que me ha llevado al jaripeo y que sabe de esto, del espectáculo del jaripeo, le digo, porque aquí, le digo, nosotros, pues sí, tenemos conocimiento, pero del puro ganado, pero de las redes y todo eso, yo estaba cero de conocer esto, créeme que yo, pues mi trabajo, el campo y todo, y ahora que lo tenemos, pues me sorprende, me dice, ¿cómo es esto? Me dice, o sea, vamos los tres, junto con mis padres, vamos juntos, vamos de la mano, o sea, con cualquier cosa que vamos a platicar, no, pues Cándido, vamos a llamar a Cándido, como ayer le dije, mira, Cándido, vente Leo, vamos a platicar con un chavo que es un jefe de cuadrilla, vente, vente, no, no te voy a apartar, le digo, porque aquí ya es un equipo, aquí ya te tenemos nosotros como un, como un mánager, le digo que tú también nos vas a impulsar, si ahora sí, si nosotros vamos, nos vas a decir, esto no está bien, esto vamos a platicarlo, le digo, vamos a llegar a un complemento, ya como miembros de nuestra familia, ya no como un impulsor de la ganadería, sino un miembro ya de la familia, porque vamos a ir agarrados de la mano, pues no, porque aquí, tanto él sabe de mucha tecnología, como nosotros hablamos del ganado, y ya hacemos un conjunto que ya vamos agarrados de la mano, y hay que echarle chingados para adelante, y pues esto va para adelante, o sea, nosotros no nos queremos estancar aquí, nosotros queremos seguir y que sea el rancho que se vaya para arriba, y porque no, el estado de Oaxaca y todos los pueblos alrededor, que pues gracias a Dios nos están dando su apoyo todos, la verdad, muy buenos comentarios en las redes, otros, hay de todo, de todo hecho morocho, dijera mi madre. La visita, agradecer aquí, por supuesto, a Juvia, a su familia, la confianza, que es bastante importante, y hay que retribuir esa confianza, y pues espérenos por ahí, síganos en las páginas, Rancho Rincón de Analco de Macario Hernández, la página de Impulso Espectáculos, la página de Jaripeo Extremo, ahí estaremos anunciando todo lo que viene para la ganadería, y ojalá Dios mediante en algún momento nos podamos ver en alguna de sus ciudades, en sus lugares de origen, y que salgan satisfechos, contentos de haber visto Rincón de Analco, y nos recomienden por ahí. Claro, que por supuesto, que sí, el abrazo, y todo lo que sigue. que truene, ¿no? Como dos buenos hombres, dice que cuando se saluda, dicen que hasta los guarachis tiemblan, y hasta el sombrero se sale sola. Así es, gracias a ustedes, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!